... Hola, buenos días, hoy lunes comienza la semana, comenzamos también con la actualidad aquí en Ángulo Abierto, en la programación de Onda Cádiz Televisión, es 12 de junio, son las 9.30 de la mañana, y seguimos hablando de actualidad, actualidad, un poco más política, no solo por las elecciones que ya están a la vuelta de la esquina, el 23 de julio, elecciones nacionales, que también hay actualidad al respecto, las maquinarias de las diferentes formaciones, que ya están en movimiento y muchas de ellas más rápido de lo previsto, porque no se preveían esas elecciones tan pronto, el 23 de julio, cuando las ha convocado ya el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. También tenemos actualidad respecto a las elecciones municipales, ¿por qué? Porque hay, bueno, pues muchos concejales y concejalas que dejan su escaño, incluso dejarán la política. Es el caso de Domingo Villero, que está con nosotros, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Cádiz, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, como siempre, Almudena, un placer. Muchas gracias, de nuevo, porque es cierto que ha estado haciendo de portavoz de su concejalía no adscrita durante todo este tiempo y ha estado viniendo a las sesiones de pospleno. Y bueno, respecto a todas esas sesiones de pospleno, luego concretaremos en los plenos, en las sesiones plenarias. Pero bueno, nos gustaría, al igual que hablamos con las concejalas de Ciudadanos, que hiciera un balance de lo que ha sido su paso por el Ayuntamiento y cómo ha visto esto, porque usted venía de fuera de la política. Pero bueno, un balance en general y ya luego iremos desarrollando. Bueno, pues mi balance particular, la verdad es que es un poco diferente, creo yo, que al del resto de las formaciones, porque efectivamente la asignadura ha sido muy diferente. Date cuenta que en el minuto cero, Almudena, pues yo cuando sufro la situación esta, ¿no?, de haberme, haber liderado una formación política como candidato a la alcaldía y ver que en un contrato, digamos, a dos partes, hay una parte que se olvida completamente desde ese pacto, pues lógicamente ya inicio este camino solitario, tortuoso, porque es que realmente es muy difícil, ¿no?, la postura de un concejal no adscrito es una postura difícil, es una postura de trabajar, pues, sin medios, de trabajar muchísimo, de intervenir en todos los puntos, de todos los plenos, que yo creo que eso es un hecho, pues, casi histórico, ¿no?, en la democracia, por lo menos aquí en el Ayuntamiento de Cádiz. Yo no sé si habrá existido otro concejal que haya estado en todos los plenos y haya participado en todos los puntos con lo que ello conlleva, ¿no?, pues tiene un trabajo de fondo bastante, bastante apreciable. Y máximo cuando, bueno, la documentación se nos facilita a la oposición, pues, cuatro o cinco días antes de un pleno. Bueno, imagínate lo que es prepararte veintitantos puntos de cada pleno y a lo mejor cada punto, pues, tiene 300, 400 folios, uno es, pues, no sé, las cosas más raras, ¿no? A lo mejor hay cosas que son muy sencillas y que se pueden preparar rápido, pero otros requieren de muchísimas horas de estudio fuera y un estudio muy concienzudo, ¿no?, porque lógicamente no puede uno flojear en ese aspecto. Entonces, te digo, han sido cuatro años realmente duros de mucho trabajo, pero, bueno, a una persona, yo soy autónomo, a mí no me asusta para nada lo que he hecho, lo he hecho poniendo el corazón, como yo hago siempre todas las cosas, cuando uno pone la prueba hacia un proyecto, pues, tiene que ponerle en esa prueba el corazón necesariamente y es lo que he hecho y es lo que he procurado, pues, mantener hasta el final, ¿no? Ahora terminamos, ya veo esa línea de meta y la verdad es que llego, pues, con una sonrisa y con la tranquilidad del trabajo bien hecho. Yo me voy muy tranquilo. Ha hablado, ha recordado esa salida de Ciudadanos, usted decidió, pues, irse y quedarse con el acta, como concejal no ha escrito. Bueno, es algo que siempre se ha hablado. Le han preguntado en diferentes entrevistas y usted siempre ha hablado de diferencias en cuanto al proyecto político y, sobre todo, las diferencias ante cuestiones principalmente que el partido, pues, prepondería, ponía por encima de todo la línea del partido que quizás reflexionar sobre un punto determinado y quizás tener que votar a favor o en contra, entre otras cuestiones. Entre esas cuestiones, ¿cuál es la que ya le determinó que quería salir de ese proyecto político? Bueno, el tema, como te he dicho, es muy claro, ¿no? Date cuenta que ellos vienen a mí, vienen a mí y además con bastante insistencia, pues, para que lidere ese proyecto. Entonces, claro, pues, había una serie de aspectos en los cuales coincidíamos, ¿no? A priori. Y después, pues, una vez que, ya te digo, yo lo comparo esto mucho con el cuento de la Cenicienta, ¿no? Cuando llegan las doce de la noche, pues, la princesa se convierte en calabaza y todo cambia, ¿no? Absolutamente todo cambia. A situación ante la cual, pues, bueno, yo no soy una persona, como ha quedado bastante claro, que me arrugue, ¿no? Ante estas cosas, sino todo lo contrario. Digo, mira, si creo que lo que pretendíais no es lo que se está dando, pues, yo inicio mi camino. ¿Por qué? Pues, porque yo participo en política por el mero hecho y el mero gusto y el mero placer de tener esa representatividad ante mi ciudad y trabajar, pues, por una ciudad mejor. Pero no porque a unas siglas le vaya mejor, ¿comprende? Mis intereses son los intereses del gaditano que anda por la calle, y no los intereses que marquen desde Sevilla o que marquen desde Madrid. Y creo que eso lo he dejado muy claro desde el minuto cero. Y la verdad es que no dudé en renunciar absolutamente a todo lo que tenía, pues, como líder de ese partido, a esa portavocía que incluso, pues, bueno, renuncié con las consecuencias incluso económicas, ¿no?, que tenía ella y que, bueno, que había personas que sí que luchaban claramente, pues, por tener esa portavocía y por los parabienes que yo tenía. Pero ya te digo que a mí lo que me mueve y lo que me ha movido en política ha sido únicamente el interés de que mi ciudad vaya mejor. En esa línea me he movido y no me ha temblado el pulso en tomar las decisiones que he tenido que tomar, pues, para que ello suceda y suceda, pues, de una manera muy apreciable. ¿Por qué decide quedarse con el acta a pesar de haber salido del partido? Claro, pues, por eso precisamente a mí me llaman, me llaman para liderar un proyecto, para darle forma. Después veo que en una campaña, pues, no hay apoyo ni económico, casi ni de cariño. Yo ahora cuando he visto en esta campaña electoral, ¿no?, pues, como todos los líderes de todos los partidos pasaban por aquí, arropaban a sus candidatos, la verdad es que me ha dado como una envidia sana, ¿no? Digo, qué bonito tiene que ser verse arropado, por ejemplo, con un Juan Manmoreno que venía un día sí, un día no, aquí a Cádiz, con ese feijó que ha pasado, con ese Pedro Sánchez, con, en fin, todos los líderes que han ido arropando a los candidatos a la alcaldía de una capital, de una provincia, pues, muy importante, ¿no?, como es Cádiz. Yo eso no lo viví, yo eso no lo viví desde el minuto cero y, bueno, la campaña fue tremendamente triste y tremendamente corta. Situación ante la cual, pues, ya quizás me debía haber marchado en ese minuto cero. Pero, bueno, seguí adelante, mejoramos, pues, un 50% los resultados que había con respecto a la anterior legislatura, con lo cual se puede decir que, bueno, que los mejores resultados que tuvo ese partido aquí en Cádiz, pues, se lo dimos un equipo de personas y que, como mínimo, pues, seguro que el escaño que yo tengo y he tenido a todo lo largo de estos cuatro años, pues, seguramente que me lo he ganado y muy legalmente. Entonces, ante todas esas circunstancias, pues, una vez que uno pone la responsabilidad, que pone el trabajo y que pone, pues, el sello de la persona, pues, yo decido tirar adelante porque, evidentemente, había muchas personas que respaldaron un proyecto, que respaldaron unas ideas y que respaldaron a una persona para ser el alcalde de esta ciudad y, lógicamente, yo a esas personas no las podía dejar, pues, tiradas, ¿no?, en ese caso. Entonces, seguí adelante, ya te digo, no con pocos problemas, sino con mucho trabajo y creo que, al final, el resultado ha sido muy apreciable. Yo estoy, ya te digo, Almudena, muy contento y muy satisfecho. Usted venía de fuera de la política, se embarcó en este proyecto con Ciudadanos. Respecto a esa entrada en la política, ¿qué expectativas tenía y cuál ha sido el final de la política, su reflexión sobre la política? Bueno, yo ya te digo, he tenido, desde antes de participar en política, pues, mucha relación, ¿no?, por la representación institucional que he ostentado y que ostento. Y, entonces, pues, la conocía bastante bien desde fuera, ¿no?, desde lo que es representar a un colectivo y ver lo que se puede hacer en política. Y sigo pensando que toda solución, pues, pasa por la política necesariamente, con lo cual, los interlocutores que deberíamos tener en política, pues, deberían ser personas, pues, con una especial formación, con una especial experiencia profesional y con una especial trayectoria, ¿no?, a lo largo de toda la vida. Y no lo contrario, ¿no?, personas que a lo mejor vayan huyendo de un desempleo y que vean en esto, pues, una vía de empleabilidad. Yo, en muchos casos, lo que me he encontrado es eso, esto último que te digo, pues, por lástima, ¿no? Y esto fue el reflejo de lo que al final percibe la sociedad de la política. La sociedad tiene un desencanto muy apreciable con la política. Además, se ha visto los números incluso de abstención y de no participación en las elecciones. Cada vez que hay una convocatoria, pues, son muy apreciables. Y viene, pues, de esto, ¿no? La gente está harta ya de que se le cuenten cuentos y que al final, pues, no se cumpla con eso que se está llevando a cabo. No digo que sea en todos los casos, pero sí que son en algunos y es bastante apreciable. Ya digo, esto es captado desde lo que es la sociedad civil y al final, pues, lo que genera es ese, como digo, esa apatía, ¿no?, ante una actividad que, ya digo, debería ser una actividad de referencia, debería ser, de hecho, es la que decide la vida de muchas personas, de cómo se va a desarrollar. Y por eso yo lo que animo es que haya muchas personas que tengan una especial preparación, pues, que entren en política, que se impliquen a pesar de, bueno, de lo tortuoso que va a ser ese camino y, en fin, creo que es muy ilícito y que es muy consecuente el que una persona lo intente. Porque si simplemente pensamos o simplemente decimos que, bueno, es que hay que ver lo que está pasando con la política, no llegaremos a ningún sitio. Yo creo que hay que dar ese paso, hay que posicionarse y hay que tratar de hacer que, por ejemplo, en este caso, como yo lo he intentado, que nuestra ciudad, pues, vaya un poquito mejor y que, pues, trate de imperar un poquito más el sentido común, ¿no? Respecto a los plenos, las sesiones plenarias siempre, usted la ha manifestado en algunas sesiones, se llegan a acuerdos y hay, en algunos casos, no se ejecutan esos acuerdos plenarios. ¿Quizá eso es uno de los debes de la política? Totalmente, totalmente. El tema de los acuerdos plenarios es algo que para mí sería fundamental. De hecho, yo lo llevé incluso a un pleno, ¿no? Como una propuesta mía. Oiga, que se ejecuten los acuerdos que se tratan de hacer aquí, ¿no? Porque, al final, esta es la representación de la democracia en nuestra ciudad. Al final, pues, esas personas del equipo de gobierno que hablaban de tanto consensuar que fuera tan bonito, te responden con la normativa vigente y te hablan que hay una serie de propuestas que solo dependen del equipo de gobierno y otras propuestas en las que los demás, pues, podemos opinar algo. Al final, el resultado es que, por ejemplo, te hablo, en mi caso, casi el 90% de las propuestas que llevé a pleno se aprobaron y el índice de que se hayan materializado esas propuestas tiende bastante a cero, con lo cual indica que si no se respetan esos acuerdos plenarios, ¿para qué se celebran esos plenos? ¿Sabes? Y, además, bueno, con el desgaste que ello tiene y con la repercusión que puede tener, ¿no? Esto es una expresión de la democracia en nuestra ciudad y si esos acuerdos no se respetan y te responden con la normativa vigente, pues, entonces, resulta que, al final, estamos haciendo un teatro malo y de tercera categoría. ¿Qué destacaría en positivo del gobierno de esta legislatura? Bueno, es complicado, es complicado. La verdad es que son tantas cuestiones las que les ha quedado pendiente, las que ni siquiera se han abordado o las que se han abordado tarde y mal, que poco bueno puedo decir del gobierno actual de esta ciudad. Poco bueno porque, además, he tratado incluso de apoyarle, ya digo, desde mi postura de concejal independiente en este caso, yo siempre he mirado por el máximo interés del gaditano que, ya digo, que va a pie por la acera en ese caso y ha habido, en algunos casos, en los que les ha apoyado y cuando mi voto ha sido determinante, incluso, pues, se ha materializado algún acuerdo, pues, por ese voto, ¿no? O sea, en ese caso tampoco he dudado, ¿entendía? Y de ahí la frase que muchos me achacaban, si es bueno para Cádiz, yo lo apoyo y si no, lo tumbo, como ha pasado también en otras ocasiones, como, por ejemplo, en la primera mitad de la legislatura, en la cual, pues, había 13 concejales en el equipo de gobierno, en la oposición éramos 14, con lo cual, pues, el voto mío fue determinante en muchos aspectos, en los cuales se materializaron, quiero recordar, por ejemplo, el desarrollo, la planificación de la Plaza Sevilla, cuando yo apoyé a ese equipo de gobierno, para que dispusieran de 17 millones de euros para ejecutarlo, eso te estoy hablando hace casi tres años, mira la fecha que estamos hoy y mira cómo está la Plaza Sevilla, está exactamente igual, o sea, que incluso apoyando esos acuerdos que yo entendía que eran buenos para Cádiz y que podían dar una perspectiva mayor de ciudad, pues, ni siquiera lo han llevado a efecto. Entonces, poco bueno te puedo decir, eso sí, bueno, he encontrado muchas caras amables, te puedo decir que mi relación ha sido muy buena siempre con ellos, pero que a la hora de entrar en materia política, pues, bueno, no he dudado, cuando he tenido que apoyar, he apoyado, lo he hecho, no se me han caído los anillos, pero cuando he tenido que decir que no, pues, lo he dicho y creo que con bastante contundencia. ¿Qué propuesta se le ha quedado a Domingo Villero en el cajón que no ha podido, pues, o en el pleno, aparte en alguna comisión o en algún encuentro con el equipo de gobierno, con algún concejal o concejala? ¿Qué se le ha quedado en el cajón? ¿Qué le gustaría que hubiera marchado? Bueno, dentro de mis propuestas, y date cuenta que yo en los plenos solo podía proponer una única propuesta, claro, yo tenía que afinar bastante y tenía que tratar de llevar algo que yo entendiese que era muy bueno para la ciudad, ¿no? Como ya te digo, no me he perdido en propuestas, pues, como muchas de las que se han debatido en el pleno, que yo entendía, y bueno, que hablemos aquí de Doñana o que hablemos de lo que sucede a nivel nacional. Oiga, yo creo que no de recibo porque hay otros escenarios donde se están tratando y donde además se puede ser ejecutivo a ese respecto, pero aquí no, aquí tenemos que hablar de Cádiz y tenemos que resolver los aspectos, los muchos aspectos que no están resueltos a día de hoy. Yo, por ejemplo, hay una propuesta que llevé que es de comunidades energéticas aquí en la ciudad de Cádiz, que además derivan, pues bueno, precisamente de lo que es el trasladar la experiencia profesional de la calle, de una actividad de muchísimos años, ¿no? Y bueno, una actividad en la que sigo y el que me apasiona, como es la ingeniería, pues trasladarla para mi ciudad. El hacer que en todas las cubiertas de edificios municipales se pusieran placas de fotovoltaica y pasar de lo que es un gasto de dos millones y medio que se está dando a personas porque no pueden pagar esos suministros, pues pasar de ese gasto a una inversión productiva, por ejemplo, que sería poner esas placas y esa energía, pues incluso regalarla a esas personas que no pueden pagar sus recibos. Yo eso lo llevé, eso incluso se aprobó, pero tristemente no se ha llegado a ejecutar. Es algo para lo que además hay cantidad de fondos europeos, con lo cual el coste para la ciudad es ínfimo y lo que se puede recibir, pues a través de materializar, por ejemplo, esa propuesta sería bastante, ¿no? Con la propia eléctrica de Cádiz, aprovechando que tenemos una comercializadora, que tenemos una eléctrica, propiedad mayoritaria del Ayuntamiento de Cádiz. Es que se podrían hacer tantas cosas, pero claro, por la inacción y muchas veces por la falta incluso de conocimiento, ¿no? De que existen otras tecnologías o que existen otras soluciones que en otras ciudades están funcionando, ¿sabes? A mí me hubiese encantado que aquí en Cádiz eso se llevara a buen término y estoy seguro de que al final, pues muchas de esas propuestas que se han quedado ahí en el cajón se rescatarán y al final, pues los grupos la meterán y yo lo que espero es que se materialicen porque yo lo que quiero es una ciudad mejor, simplemente, ni más ni menos. En esta misma línea, además, ha indicado, bueno, pues su relación profesional, su profesión como ingeniero técnico industrial, de hecho el presidente de Coguiti, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales. Aunando estas dos visiones, de ingeniero técnico y concejal, la ciudad de Cádiz podría ser autosuficiente. Hay ciudades en el mundo que lo son. ¿Podríamos ser autosuficientes o por lo menos empezar el camino para ser autosuficiente energéticamente? La respuesta claramente es que el margen de mejora es infinito. O sea, entre lo que se está haciendo ahora y lo que se podría hacer es que hay un mundo. Entonces, por eso, propuestas como estas que te he comentado antes, que es una de las muchas que he llevado, harían de Cádiz que, bueno, que prosperase mucho, ¿no? En ese aspecto, en el aspecto de la generación de energía, por ejemplo, que esté descentralizada, en el aspecto de que la ciudad avance hacia una Smart City, ¿no? Que ese término suena muy raro, suena muy raro, pero es control de señales y es, al final, pues mejorar muchos aspectos que, ya te digo, se están haciendo en muchísimas ciudades y yo no entendía ni sigo entendiendo por qué en Cádiz no lo podemos hacer. Si realmente hay la capacidad técnica, están los medios, se pueden acudir a programas de financiación europeos que, en muchos de los casos, te lo van a pagar incluso a fondo perdido. Lo que hay que hacer es trabajar, tener un trabajo muy serio y tirar de las personas que hay. Hay muchísimos profesionales en nuestra ciudad y en nuestra provincia que son referencia en muchos campos. Esas personas son las que, precisamente, tendrían que liderar y tendrían que decir qué iniciativas hay que hacer en una ciudad para que prospere. Eso no puede venir por parte de políticos que no tienen ningún tipo ni de capacitación ni de experiencia profesional. Por eso hay que dejar siempre que hable la gente que sabe y hay que darles foco y hay que darles atención. Ya digo, hay muchísimas personas en nuestra ciudad que podrían, con sus propuestas, con su trabajo y con su criterio, hacer que Cádiz fuese muchísimo mejor de lo que va. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué Cádiz no es autosuficiente? ¿Por qué no se llega al camino de ser autosuficiente energéticamente? Estamos hablando de que hay ciudades y en Europa, por ejemplo, una isla de Dinamarca, Samso, es autosuficiente energéticamente. ¿Por qué no se hace? Bueno, entre que una ciudad sea autosuficiente o que consuma toda la energía con energía primaria hay un mundo, ¿no? Es el blanco y es el negro. Podemos aspirar a que la ciudad tenga una gran parte de generación de energía, como podría suceder aquí en Cádiz. Quizás no se llegaría a la autosuficiencia, pero sí que es verdad que el margen de mejora, como he dicho antes, es muy grande. Hay mucho trabajo por hacer y ya te digo, están las convocatorias, están los fondos, esos fondos Next Generation, hay que ir a por ellos, pero después hay que implementarlo con la gente que sabe, lo vuelvo a decir. Estas palabras son, creo que la Biblia. No podemos esperar a que los políticos no solucionen estas cuestiones, hay que tirar de los expertos en diferentes áreas, que en muchas áreas, en el área económica pues será de los economistas, en el área energética pues será de los ingenieros, en el área de, no sé, de jardinería, será de otros gremios, ¿sabes? Pero hay que tener siempre el criterio de esas personas que saben, porque necesariamente son los únicos que pueden hacernos mejorar. Eso yo no lo he visto en política. Ese es el gran debe de la política actual, no solo a nivel local, sino a nivel autonómico y a nivel nacional, Almudena. Hay un exceso de ego en la política, una persona se pone delante de un micrófono y es verdad, nos ponemos todos, hablamos de cuestiones muy variadas, ¿no? Bueno, pues con el criterio que tiene cada uno, pero a la hora de implementar esas acciones y a la hora de diseñar un plan estratégico, uno tiene que tirar necesariamente de las personas que hacen de eso su día a día. Y eso es el gran debe de la política actual. Como presidente de los ingenieros técnicos e industriales, entiendo que con estas palabras se pone al servicio para apoyar, para trabajar por la ciudad del nuevo equipo de gobierno. Por supuesto, siempre, incluso con el actual equipo de gobierno ya hicimos alguna iniciativa a nivel del colegio con los hogares que estaban más, estaban en situación de vulnerabilidad eléctrica, un estudio que incluso pagó el propio colegio. O sea, que digo que no es cuestión de colores. Aquí hablamos de necesidades que hay en nuestra ciudad y de voluntad entre los distintos actores que haya en la sociedad, pues para que las cosas prosperen. Lo que no se puede esperar, y te lo vuelvo a repetir, Almudena, es que un político que se pone delante de un micrófono, ya te digo, yo hasta ahora me he puesto y he hablado de cuestiones en las que tampoco sabía demasiado, pero necesariamente tú tienes tu criterio y tienes que explicarlo. Pero a la hora de un equipo de gobierno materializar esas cuestiones, ya digo que siempre hay que contar con la gente que sabe. Si no se hace, si se deja en manos de una persona, de un funcionario o de un amigo, pues al final pasa lo que pasa. Hay que tener seriedad en esto y por supuesto lo que has dicho, en esta deriva estaremos también desde los graduados en ingeniería de Cádiz a disposición del gobierno de la ciudad de Cádiz y de toda la provincia, por supuesto. Ya se nos acaba el tiempo, Domingo Villero. Lo que sí nos gustaría es, ¿va a volver a la política o le han llamado para volver a la política? Bueno, a mí me, yo tuve ofrecimientos para ir a la, para concurrir a estas elecciones municipales, pero no me apetecía, no me apetecía porque como te he dicho, bueno, ha sido un camino muy duro, ¿no? Yo lo he hecho siempre con una sonrisa y con el mejor ánimo, ¿no? Porque creo que es la única manera de hacer las cosas, poniendo el corazón en lo que uno hace y echándole narices al tema y sacando pues lo mejor que tienes de ti, ¿no? Creo que es lo que hay que hacer en todos los trabajos. Pero en la política en general y con esto que me estás diciendo ahora mismo, la verdad es que no me apetece absolutamente nada. ¿El día de mañana? Bueno, pues Dios dirá, Dios dirá. Lo cierto es que yo he tenido cuatro años, cuatro años es lo que dura un grado actualmente. Yo me he graduado en Cádiz, en la ciudad de Cádiz, porque ya te digo, hay hechos históricos ahí. Yo creo que no ha habido otro concejal que haya participado en todos los plenos, en todos los puntos, que se haya tenido que empapar y estudiar absolutamente todo, que lo haya hecho costando cero euros a la ciudadanía de Cádiz, donde el resto de grupos han costado casi cinco millones de euros en una legislatura. Y este dato es muy importante y lo tiene que saber la gente. todos los grupos del arco plenario tienen subvenciones municipales, pues bueno, cuestiones de asesores y tal. Eso suma casi un millón doscientos cincuenta mil euros por año. Si lo multiplica uno por cuatro años, pues se da con la cifra de cinco millones de euros. Bueno, el trabajo que yo he realizado y el trabajo que han realizado los demás, cada uno lo valorará como quiera, uno vale cinco millones de euros y el otro cero. Ahí dejo los datos, lo demás ya es opinión. Bueno, pues ya se verá en el futuro si Domingo Villero vuelve a la política o no, lo que sí está claro, que sigue como presidente del colegio oficial de ingenieros técnicos e industriales y tal que así acudiremos a usted como siempre para hablar de la ingeniería y de, bueno, de todos esos adelantos que por supuesto están en nuestro día a día o deben de estar en nuestro día a día. Domingo Villero, muchísimas gracias por estar aquí y por supuesto también por venir siempre que se le ha hecho la oferta de explicar o hablar de alguna situación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Almudena. Te agradezco especialmente, pues bueno, esa deferencia que has tenido de llamarme siempre pues para dar opinión de todo lo que sucedía en el pleno y para mí pues ha sido un verdadero placer. Creo que el ejercicio de la política es algo muy digno, algo que hay que dignificar, algo por lo que hay que trabajar de una manera totalmente diferente a mi criterio, a lo que se está haciendo ahora mismo y para mí desde luego ha sido un honor el venir aquí a tratar de explicar modestamente desde mi posición, pues bueno, lo que uno trata de hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos hablando de actualidad, pero en este caso, bueno, vamos a hablar con alguien que es, como ha hablado, Domingo Villero, un técnico, un experto, pero en este caso con algo, una de las profesiones que más de actualidad está porque según los datos del INE y otras encuestas sobre empleo, una de las profesiones con más futuro es la acuicultura. Hablaremos con el gerente coordinador de ASEMA de las empresas de Acuicultura de Andalucía, Alfonso Macías. Unos minutos de publicidad y volvemos. Bueno, pues como hablábamos, algo de actualidad, pero que es muy poco conocida. En muchas ocasiones hablamos de asuntos que son menos conocidos por la ciudadanía en general. Nosotros mismos, los profesionales de la información, algunas veces tampoco lo reflejamos como debiéramos, pero sí es cierto que la acuicultura, por ejemplo, es uno de los sectores de más auge y así lo establecen los últimos datos del INE y encuestas de diferentes agentes económicos, pero sin embargo, y aquí en la provincia de Cádiz somos bastante importantes en este aspecto, pero sin embargo lo conocemos poco. Por eso queríamos hablar con la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía y por eso está con nosotros Alfonso Macías. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y encantado de estar aquí para intentar resolver aquellas dudas, cuestiones relativas a la acuicultura y trasladar a la ciudadanía un poquito más acerca de esta actividad, tanto en Andalucía como aquí en nuestra provincia y en nuestra zona. La primera pregunta es obligada. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de acuicultura, teniendo en cuenta que es una de las profesiones del futuro, pero que en muchos casos la desconocemos? Bueno, pues mira, por decirlo de una manera fácil y sencilla, cuando hablamos de acuicultura hablamos de la cría de organismos acuáticos para el aprovechamiento. Bien puede ser el aprovechamiento para el consumo humano o bien puede ser aprovechamiento para obtener otro tipo de producto, como por ejemplo podrían ser los biocombustibles o elementos esenciales para incorporarlos como aditivos en otro tipo de compuestos. Y nos referimos a la tanto a la cría, tanto en agua dulce como que se refiere al tema de criar en los ríos y en los lagos, como en agua marina o salobre, que tenemos aquí mucho el tema de los esteros, los caños y el aprovechamiento tanto de peces como de crustáceos, como de moluscos, como de algas o de microalgas. Todo ese conjunto y esa cría de esos organismos acuáticos es lo que definimos de una manera rápida como acuicultura. ¿Y por qué es tan importante la acuicultura? Bueno, la verdad es que la acuicultura es una actividad que se tiene documentado que existía ya un aprovechamiento precisamente de moluscos y de peces desde hace miles de años en China, en Europa y aquí en la zona también está documentado incluso desde el tiempo de los romanos, que vinculado a la actividad de la extracción de sal, también existía aprovechamiento de productos para consumo humano y poquito a poco esa actividad se ha ido profesionalizando y es un complemento estupendo para aquellos productos pesqueros que se obtienen de la pesca extraactiva. Es una manera de obtener de una forma rápida, bueno, rápida me refiero que está siempre disponible, que se pesca según se pide, que tenemos diferentes tallas, productos frescos, todo eso con unos precios asequibles hace que la acuicultura pues cada vez está siendo un complemento muy bueno y una alternativa para desarrollar una actividad económicamente sostenible en diferentes entornos. Hablando de la economía, de la actividad económica, ¿cuál es el estado de las empresas acuícolas en Andalucía y en la provincia? Pues mira, tenemos que decir que Andalucía es una comunidad autónoma característica porque tenemos dos tipos completamente diferentes de acuicultura. Por una parte en la zona suratlántica donde nos encontramos, en la zona de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, predomina la acuicultura en tierra, que es aquella que se hace o en estanques de tierra, gracias a que tenemos una plataforma continental muy amplia que permite el desarrollo de este tipo de cultivos y de espacios y en la zona mediterránea lo que ha predominado, fundamentalmente predomina son los viveros de mar, que son aquellas instalaciones que están ubicadas en el mar, que también son similares a la zona del Levante y en otros países que viven como Grecia. Esa característica que tenemos en Andalucía hace que tengamos dos entornos de cultivo completamente diferentes y tenemos pescado producido, bueno pescado y también moluscos y crustáceos obtenidos en la parte de tierra y en la parte de mar. Esas dos tipologías también ha hecho que existan diferentes tipos de empresas. Normalmente las empresas de la zona de tierra pues suelen ser o han venido siendo de una manera más tradicional, más familiares, aunque también sigue habiendo empresas con una dimensión importante y sin embargo en la zona de mar sí se han establecido cada vez más empresas de una mayor dimensión empresarial. Hace falta evidentemente una actividad que hace falta recursos financieros, las de mar necesitan de una mayor inversión que empresa de tierra y por eso estamos ante dos tipologías diferentes. En los últimos años y también en este la producción a nivel de Andalucía estamos hablando de en torno a unas 9.000 toneladas de productos de acuicultura, que eso en volumen de negocio estamos por encima de los 70 millones de euros y aunque ha habido algún vaivén hace un par de años por el tema del COVID, pero bueno en general estamos más o menos en esas cifras y en la provincia de Cádiz normalmente estamos rondando las 2.000 toneladas de producción, o sea que estamos hablando de que somos prácticamente la segunda provincia dentro de Andalucía en cuanto a capacidad de producción y en volumen de negocio pues en torno a 20 millones de euros, a veces 19, 20, 21, pues depende un poquito por ahí. Si nos queremos ir un poco a la zona de, más concretamente un poco a la bella de Cádiz, pues sí, depende un poquito también la variabilidad de todos los años, pero bueno estamos hablando de a lo mejor unas 700, 800 toneladas de producción y en cuanto a volumen de negocio pues casi unos 10 millones de euros más o menos, de eso a nivel de Andalucía el 85% de la producción es de peces, un 15% más o menos es de otras especies, sin embargo aquí lo que sería la zona de la provincia de Cádiz está fundamentalmente centrado en peces, ocupan casi el 100%. Si quisiera aprovechar, bueno pues para recordar que por ejemplo hay casos sorprendentes, bueno sorprendentes, llamativos en cuanto a que por ejemplo en el aeropuerto de Santa María existe una empresa que hace microalgas, que es puntera pues no solo en Cádiz sino en Andalucía, en Europa e incluso en el mundo y a pesar de tener una producción de entre 1.500 y 2.000 kilos de microalgas, factura entre un millón y medio y dos millones de euros, entonces son casos que a lo mejor con muy poca producción hacen un producto exclusivo con un alto valor económico. Ha hablado de la pandemia, claro, al ser una actividad más natural, es cierto que puede estar más afectada a circunstancias externas, exógenas. Ahora la sequía entendemos que también es un problema para aquellas que están en tierra, que son por ejemplo los esteros. Bueno, en principio como hablamos de nosotros, bueno la co-cultura que te hablo yo es agua salina salobre, con lo cual la aportación realmente viene del mar y justo pues la sequía en cuanto a eso, en cuanto a la producción no tendría a priori por qué afectarnos. En cuanto a la producción, sí, en el que puede suponer un encarecimiento de los productos o de los costes que están directamente asociados y vinculados a lo que es la actividad productiva. Si se nos ha juntado, pues bueno, en el tema de, cuando habíamos hablado antes de un poquito del COVID y de un poco la bajada de producción, pues estamos hablando de una actividad que gran parte de su mercado también está dirigido a la restauración y por las circunstancias que todos conocemos, bueno, la restauración estuvo cerrada muchos meses y la actividad pues lamentablemente tuvo que seguir alimentando y manteniendo con vida a su especie y sin embargo no se pudo comercializar. Luego nos hemos encontrado con la guerra de Ucrania que, por supuesto, pues igual que lo estamos sufriendo todos, el encarecimiento de la energía, el encarecimiento de las materias primas, pues todo eso las empresas también lo están sufriendo y eso que viene ahora de, bueno, que se habla de que cada vez está la sequía más también puede suponer a lo mejor un encarecimiento de productos que esperemos que tenga poca incidencia y bueno, todas las medidas que se puedan articular para que eso tenga el menor coste para la empresa y suponga lo mínimo posible y menor impacto posible, pues bienvenida sea. La consejera, de hecho, hace un tiempo anunció ya ayudas con la vista puesta desde ese anuncio hasta ahora, ¿han sido suficientes? ¿La Junta de Andalucía las que mantienen las competencias en cuanto a acuicultura? Bueno, la verdad es que efectivamente las competencias dependen aquí de la Junta de Andalucía, la Consejería de Agricultura y Pesca, dentro de los diferentes mecanismos y instrumentos de ayuda que tiene a través de la Unión Europea, si articula y pone medidas o está intentando poner medidas de apoyo para el sector, no solo de la acuicultura, sino también el sector pesquero, tanto a través del actual Fondo Europeo Marítimo de Pesca como el nuevo Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura, que digamos estamos empezando ahora, finalizando un periodo y comenzando el siguiente y a través de esas ayudas, bueno, pues hay ayudas para inversiones, hay ayudas de carácter medioambiental, hay también ayudas para pelear los efectos de la guerra de Ucrania y todos se están articulando una serie de medidas que, como siempre, cuanto más te puedan ofrecer, pues mejor, porque es verdad que las empresas y el sector pues lo ha pasado mal en estos momentos, pero bueno, es cierto es que la administración está intentando buscar herramientas disponibles para intentar ayudar al sector. En esta línea también dar a conocer la actividad de la acuicultura, de las empresas, estamos viendo imágenes de la página web de Acuicultura para Todos y ustedes desde ASEMA también hacen esas talleres, campañas de información, todo lo que signifique visibilizar la actividad ayuda a estas empresas y ayuda a esa generación de riqueza en el territorio. Efectivamente. Como has comentado, bueno, pues la página de esta web de Acuicultura para Todos, también la hicimos creo que hace un par de años, más o menos, gracias a un proyecto también de la Consejería de Agricultura y Pesca que cofinancia el mismo y se trata de una página web enfocada sobre todo a escolares de 10 a 14 años de edad para incorporarlo en el temario de los colegios, lo que tratamos de una manera pues sencilla, visual y muy gráfica, trasladarle un poquito a esos niños que es la acuicultura, qué se produce, dónde se produce, cómo y que aprendan a que el día de mañana los productos de la acuicultura están disponibles en los mercados, son básicos en cualquier cesta de la compra. Adicionalmente también a este tipo de campañas y a estas acciones, normalmente solemos ir prácticamente casi todos los años a hacer seminarios en la escuela de hostelería de aquí de Cádiz, impartimos a los futuros profesionales un poquito los conocimientos sobre la acuicultura, sobre los productos, hemos hecho también visitas con las amas de casa a instalaciones de acuicultura, hace también pues ya hablamos, hace una década con los medios de comunicación hicimos diferentes campañas, tanto en la zona de aquí de Cádiz como en Málaga y en Almería para acercar precisamente a esos medios a lo que era la actividad, que tuviese mayor conocimiento y que a la hora de divulgarla pues supiesen exactamente a quién podían dirigirse y qué tenían que contar. Intentamos ser lo más transparentes posible y estamos convencidos de que el camino es ese, de trasladar a la sociedad poquito a poco, que es la actividad, que es la acuicultura y hacerlo de una manera didáctica pues para que el día de mañana consuman los productos con total garantía y con calidad y con confianza en lo que están comprando. Le digo personalmente, esta página web es fantástica para el conocimiento, se conoce muy bien cuáles son los tipos, que además qué especies se pueden consumir. Habla usted de seguridad, estamos hablando de un producto que además tiene todas las garantías, todos los controles desde sanitario, fisiosanitario, todos son los controles y todos los protocolos se cumplen a la perfección de aquellas empresas que por supuesto están bajo el paraguas de ASEMA. Por supuesto, la acuicultura tiene la ventaja de que desde el inicio hasta el final el proceso está controlado al 100% y existe control veterinario tanto durante el proceso productivo como luego a la hora de la comercialización y la venta que también está regulado, inspeccionado desde el punto de vista de la sanidad. La mayoría de las empresas tienen implantado sistemas de calidad, sistemas medioambientales, existe también una agrupación de defensa sanitaria que tenemos un director técnico veterinario que es el que también tenemos unos programas sanitarios implantados con una parte obligatoria que marca la normativa y después complementada con una parte extra que las propias empresas hemos decidido que sean así, con la idea de trasladarle al consumidor las mayores garantías de que el producto que está adquiriendo está perfectamente controlado y que puede consumirlo sin problema ninguno, sabiendo que un profesional está vigilando por la salud de esos peces, el bienestar y todo eso. En esta línea de buscar, por supuesto, de señalar esos controles y de la línea de las campañas de sensibilización, concienciar a la ciudadanía de qué es la agricultura, de qué empresas existen, de qué controles y de que no se debe salir de ese protocolo porque entonces no se le puede salvaguardar la sanidad, el control, perdón, la calidad de ese producto. Efectivamente. La agricultura, bueno, cuando el producto sale de esa sala de preparación, sale perfectamente etiquetado, perfectamente identificado, con una trazabilidad que permite identificar el lote y poderle seguir la pista a qué ha pasado con el producto ese a lo largo de toda la vida productiva y el consumidor lo que sí tiene que hacer es exigir que en esos mercados, en esos puntos de venta donde acude, que el producto tenga su etiqueta porque realmente al final es la garantía de que el producto que estamos adquiriendo pues cumple con todas las garantías que le da, que marca la legislación y que ha pasado por todos los controles que son oportunos. Entonces yo animaría a todos los consumidores cuando vayan al mercado que sí o sí miren la etiqueta y exijan que los productos que adquieran tengan etiqueta porque es la garantía de que efectivamente el producto es de máxima calidad. Las empresas de acuicultura además están ante el reto de la diversificación, también estamos hablando quizás de complementar esa actividad de acuicultura con el turismo sostenible y otras actividades que pueden complementar su acción de generación y sobre todo de estabilidad. Pues sí, sin perder el horizonte de que la actividad principal de la empresa es la acuicultura, sí es cierto que existen una serie de actividades, tanto complementares como compatibles con el entorno en el que se pueden ubicar, que permiten el desarrollo de otro tipo de actividades socioeconómicas que complementen esos ingresos que pueda garantizar la sostenibilidad de las empresas. Sí es importante decir que, bueno, que en el caso de la acuicultura marina existe un decreto de acuicultura que regulaba y que permitía ese uso o esas otras actividades complementarias a la actividad. Y desde el final del último trimestre del año pasado existe ya una instrucción técnica que se puede consultar, está en internet disponible, en la página de la Consejería de Agricultura y Pesca, en la que define y regula un poco mejor cómo o cuáles son esas actividades complementarias que se permiten desarrollar por parte de las empresas de acuicultura y cómo hay que hacer ese proceso y las que están directamente autorizadas con la propia autorización de cultivo o aquellas otras que deberían solicitarse una serie de permisos adicionales. Pero en principio la Administración, conjuntamente con el sector, pues venimos trabajando e intentar darle más herramientas a las empresas para que puedan desarrollar su actividad y ser sostenible y ayudar a conservar y mantener el entorno. Estamos en esa línea hablando también, la parte que nos toca de los esteros y la salina, son acciones que también ayudan a generar, a mantener parte de nuestro medio ambiente. Pues sí, en la zona en la que nos encontramos, en la bahía de Cádiz, pues precisamente tenemos un espacio natural protegido, que es el parque de la bahía de Cádiz, que es un parque particular singular porque es de origen antrópico, es decir, fue el hombre el que generó el parque y esa estructura típica con la salina. Y si no se mantiene una actividad económica que ayude a mantener esa estructura, esos muros, esas compuertas, las puertas de afuera, pues lamentablemente el parque o estos espacios irán perdiendo esas características, esa singularidad y terminará o bien por quedarse debajo del agua o bien por secarse y perderemos un poquito esa riqueza de avifauna y de flora que tenemos en este entorno. Con lo cual, para que exista una actividad, o sea, para que exista ese mantenimiento que se ayude a mantener esos espacios, pues hace falta una actividad económica compatible con el medio, como es la acucultura. Y esa acucultura un poco más tradicional que se venía haciendo pues hace décadas, lamentablemente hoy día no es tan sostenible, sobre todo por tema de rentabilidad y hay que buscar una estrategia que permitan que sí que lo sean y que ayuden a conservar el entorno. Y esa es la apuesta que se está haciendo ahora cada día más. Y a raíz precisamente de tener ya más regulado el sistema de aprovechamiento complementario, pues está habiendo un impulso o un interés por más empresas o por empresarios por intentar desarrollar nuevas actuaciones económicas. En esa línea estamos viendo imágenes de lo que podría ser una recreación de una actividad sostenible en una salina, ya se nos va acabando el tiempo, pero entendemos que en este caso y como estamos viendo y como usted ha señalado, la digitalización en una actividad tan tradicional también es un reto. Pues sí, que hoy nos hemos centrado en hablar un poquito, bueno, vamos a ver, a lo mejor de aprovechamiento sostenible un poco, pero hay que decir que la acucultura avanza gracias a la IMAX de Magí y no solo por investigar y desarrollar nuevas especies y nuevos métodos de cultivo y mejorar los que ya hay, sino por incorporar esas nuevas herramientas y esa nueva estrategia a la producción. En estos entornos, pues cada día y afortunadamente gracias a esa digitalización es más sencillo o se hace más sencillo para las propias empresas tener un cierto control sobre qué ocurre en la producción. A lo mejor estoy en casa y tengo perfectamente controlado qué está pasando en la instalación, me avisan mediante el móvil, tengo cámaras de seguridad instaladas por la zona. Todo eso, digamos que gracias a su avance tecnológico, a esa digitalización, pues nos permite estar ahí y avanzar un poquito más y ser una actividad puntera para el tiempo que viene. Seguiremos hablando, por supuesto, de acuicultura, porque son muchos los retos a los que se enfrenta, pero también con ese fin de que es una profesión de futuro, no solo por la generación de empleo, sino porque mantiene perfectamente ese equilibrio entre la generación de economía y la corresponsabilidad que tiene que tener el ser humano con el medio ambiente, el territorio que nos rodea. Alfonso Macías, secretario de la SEMA, muchísimas gracias por estar aquí, por hablarnos un poquito más de la acuicultura y, por supuesto, seguiremos hablando de esta actividad tan importante y, en algunos casos, poco conocida. Muchas gracias. Gracias a vosotros y, como siempre, a vuestra disposición para venir a hablar cualquier día de temas relacionados con la acuicultura. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya lo han visto, responsabilidad en los agentes económicos, también en la sostenibilidad, en la generación y estabilidad de nuestro territorio, pero también, por supuesto, en la generación de empleo y riqueza. Nosotros unos minutos de publicidad y vamos a hablar de las decisiones de la Junta Electoral, pero también de la nueva campaña de Centro Comercial Abierto con nuestro compañero Natanael Bello. Volvemos tras este descanso en ángulo abierto y después de un fin de semana con bastante movimiento en nuestra ciudad, además de la celebración del Corpus Christi, que pudieron ver a través de la retransmisión que se realizó en esta casa, para todas y todos ustedes. También, bueno, pues el Festival Cádiz en Danza, que además de los teatros, pues ha poblado las plazas y las calles de Cádiz, lo seguirá haciendo durante esta semana. Y una actividad en concreto organizada por Cádiz Centro Comercial Abierto, donde las tiendas estuvieron a pie de calle, con el objetivo de dinamizar el centro de la capital y acercar los negocios locales al público. Cádiz Centro Comercial Abierto ha organizado en la calle Ancha una nueva jornada de tiendas a pie de calle, una iniciativa que ha contado con una veintena de empresas de la ciudad y que ha dado la opción de mejorar las ventas al sacar los escaparates a la calle, además de posibilitar el conocimiento de los productos de forma más directa. Es una propuesta que tuvo su primera experiencia el año pasado y cuya acogida por parte de comerciantes y público ha impulsado a que continúe su convocatoria. Así, tanto gaditanos, gaditanas, turistas han podido disfrutar de la variedad de la oferta que hay en el comercio de Cádiz, donde además de moda, han lucido otros stands dedicados al bienestar, papelería u otros servicios distintos. Una iniciativa que encaja con la vocación de proximidad que busca el comercio del casco histórico de la capital. La siguiente otra de las jornadas, que también el mismo día, la jornada se completaba con la celebración del ecomercado. Este sábado se ha dispuesto en la plaza de Mina, cambiando su ubicación, donde se encontraba anteriormente en la antigua casa, patio de la casa del niño Jesús en la puerta de tierra. Las personas asistentes han podido adquirir hortofrutícolas con garantía de producción ecológica, productos hortofrutícolas. Además, la mañana ha estado amenizada por los puestos de artesanía y una sesión de DJ en vinilo. Hay que destacar que el ecomercado nace de un convenio de colaboración entre la Asociación Red Agroecológica de Cádiz y el Ayuntamiento de la Capital. Vamos a hacer hincapié en la primera de las actividades, de los actos, de los eventos que hemos hablado. Vamos a hablar de esa iniciativa de Cádiz Centro Comercial Abierto, de llevar los comercios a la calle. Lo vamos a hacer con la gerente de la asociación, con Yolanda Pérez. Muy buenos días, Yolanda. Buenos días. Bueno, ¿cómo estamos después de este fin de semana intenso, decimos, en toda la ciudad, pero también por parte de Cádiz Centro Comercial Abierto y esta iniciativa ya segundo año consecutivo en celebrarla? Pues, bueno, pues arrancamos la semana, la verdad, muy satisfecho, muy satisfecho el ambiente que se vivió el sábado en Cádiz. Bueno, como bien has dicho tú, fue una jornada bastante especial, repleta de actos, de actividades y, bueno, el centro de Cádiz lucía de una forma especial. Fueron muchas las personas que pasaron por la calle Ancha a interesarse por los productos que las distintas empresas ofrecían y, bueno, nos acompañó todo, nos acompañó el tiempo, nos acompañó la gente, nos acompañó un compañero que tocó el saxofón durante toda la mañana, o sea, daba gusto pasear por esa calle Ancha. Y, bueno, ahora ya pues a comenzar de nuevo con nuevos proyectos. Segunda edición, el año pasado, si no recuerdo mal, fue en la calle Columela. ¿Habéis cambiado de ubicación? ¿Es rotatorio o buscáis un poquito más de amplitud por la calle Ancha? El año pasado se realizó por distintas calles del centro. Distintas, ¿no? Claro. Sí, hubo en la calle Compañía, en San Francisco, hubo en Columela y en la calle Ancha. Entonces, esa fue la primera vez que pusimos en marcha la iniciativa y nos dimos cuenta que realmente agruparlos todos en una misma zona era más efectivo, se mostraba una imagen de unidad más fuerte y de esa forma se conseguía que la jornada fuese mucho mejor. El mes pasado, precisamente, que fue la primera vez que el Ecomercado se celebró aquí en el centro este año, ya hicimos la primera iniciativa de este año y fue en la calle Ancha. Y, bueno, vimos que los resultados pues fueron bastante más buenos, la gente se sienta arropada, se sienta acompañada y ellos están más a gusto, la verdad, los establecimientos están más a gusto de esta forma. No tiene por qué ser siempre así. Probablemente, ya hemos hecho dos ediciones aquí, continuaremos haciéndolas durante el año porque la verdad es que dan muy buenos resultados y, bueno, pues quizás la siguiente pues se haga en otra calle distinta, pero eso sí, siempre todos unidos en una misma calle. ¿Qué sensaciones por parte de vuestras empresas asociadas en esta iniciativa? Porque se puede plantear que es un día que nos deja de suponer un sobreesfuerzo en el que ya el hecho de abrir la tienda, que me imagino que permanecerían abiertas también, es sacar a la calle. Es decir, ¿qué sensaciones hay cuando a lo mejor veis que está bien, se repite, ¿cómo lo reciben los comerciantes? Los comerciantes los reciben muy bien porque normalmente esto se hace en la calle Ancha, el establecimiento que tiene en la calle Ancha, bueno, tiene su establecimiento allí, pues saca sus pecheros, saca… Pero hay muchos comercios, la mayoría de los comercios que participan son comercios que no están situados en calles tan comerciales y a veces pues incluso se desconoce que existen, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de tiendas de tela. Entonces, darle esa oportunidad de que ellos muestren a la ciudadanía de que están ahí y que tienen ese material y que no están en la calle Ancha, pero a lo mejor están en los callejones o están en otra calle y están dispuestos a ofrecerles lo que necesiten, ¿no? Y a recibirlo. Entonces, ellos están muy satisfechos. Es más, hay algunos establecimientos que ya han repetido en las tres ediciones. Y respecto al público, a los posibles clientes, ¿estamos hablando de dar a conocer lo que hay dentro de los negocios para el público de Cádiz? ¿O también es mucho turista el que accede y conoce algo que a lo mejor simplemente cubriría con un paseo sin entrar en los comercios? Bueno, principalmente es para los ciudadanos en Cádiz, ¿no? Porque realmente lo que tratamos de mostrar es eso, ¿no? Ese sector, por ejemplo, que se ha perdido un poco, pero sí existe en un sitio determinado y que el ciudadano conozca que yendo a tal sitio puede encontrar el producto que necesita. Turista, hombre, los turistas pasan y compran, pero digamos que no está enfocado directamente a ello. Cuando lo hicimos el mes pasado, es cierto que coincidió, que había barcos y se vio mucho movimiento de excursiones con guías y tal, y quizás, pero en esta ocasión, no, en esta ocasión no había barco, no había tantas excursiones, pero sin embargo lo que es los ciudadanos sí han paseado. Y me quedo un poco con una frase de una señora que sí venía de fuera y me dijo, nunca he venido a Cádiz, pero nunca había venido al centro y está precioso. Entonces eso es una satisfacción, porque realmente ves la calle ambientada, de la calle llena, con música, con movimiento, y entonces, bueno, pues para nosotros es satisfactorio que las personas que vienen a Cádiz encuentren eso. Yolanda, queríamos hablar también contigo, bueno, porque tomas el relevo en la gerencia de Cádiz Centro Comercial Abierto, dado que Beatriz Gandullo, que era quien la realizaba anteriormente, pasará a sus nuevas responsabilidades en la nueva corporación municipal y en el futuro equipo de gobierno. ¿Cómo afrontar este reto que tienes, aunque ya participabas de él, lógicamente, pero ahora como gerente ya oficialmente? Bueno, pues lo afrontó desde como lo afrontaba cuando era técnica y Beatriz estaba en la gerencia y, bueno, trabajando, trabajando con ilusión e intentando obtener todo lo positivo que pueda para la ciudad y ahí continuaremos. Y ella, pues supongo que desde su correspondiente puesto, pues seguirá trabajando por lo mismo, que experiencia tiene bastante en el tema. ¿Y qué expectativas, qué retos, qué objetivos de cara a los próximos cursos comerciales y a los próximos años? A los próximos años, bueno, pues un poco lo que se ha demandado o se demanda siempre, ¿no? Hay muchas cosas todavía que hacer en Cádiz, hay que solucionar el tema de limpieza, hay que de iluminación, de aparcamientos, hay que ver, facilitar el tema del emprendizaje, los costes de los alquileres, hay que negociar, de los alquileres de los locales comerciales, incluso ahora mismo los trámites burocráticos, facilitarlos un poco a la hora de emprender, porque hay determinados sectores que necesitan que en Cádiz se emprenda y se apueste por ellos, como es el tema de la moda, pues facilidades burocráticas, facilidades fiscales, hay algunas cosas por hacer. De todas formas, nosotros, bueno, algunas no bastantes, y nosotras las contemplamos dentro de nuestro plan estratégico, que en ese caso estaba Beatriz de Baja, así estuve yo trabajando a fondo con él, pues están marcadas muchísimas líneas de actuación que entiendo y espero que poco a poco iremos consiguiendo. Bueno, pues Yolanda, muchas gracias por estar con nosotros desde Cádiz Centro Comercial Abierto, que estaremos en contacto, y serán muchas las entrevistas que tengamos al respecto, bienvenida también. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros vamos a continuar, vamos a hacerlo viendo las portadas del fin de semana de los periódicos locales, provinciales, y en el caso de Diario de Cádiz, por ejemplo, vamos a ver cómo el protagonista ha sido la festividad del Corpus con esa foto principal, y esa pelea que se ha realizado con 40 personas implicadas en la punta de San Felipe y que ha acabado con 3 detenidos este fin de semana, además de la situación de la pesca en la provincia que sufre por el fin del acuerdo con Marruecos. Esto en Diario de Cádiz, en la voz de Cádiz también protagonismo para la procesión del Corpus Christi de este domingo, más, pues también, en este caso, pues un titular sobre turismo, cuatro municipios de Cádiz, entre los 100 con más pesos turísticos del país, y declaraciones del alcalde del puerto de Santa María, que declara que los portugueses están viendo con sus propios ojos cómo se transforma la ciudad. Se revalida en el puerto de Santa María Germán Beardo y ha logrado una mayoría absoluta. Respecto, también lo resalta la voz de Cádiz hoy. Continuamos y vamos a hablar de otro tema que lo hemos desarrollado en las últimas jornadas, en las últimas semanas, y puede preocuparle o no, dependiendo de sus planes para el próximo 23 de julio. Concretamente, la Junta Electoral Central determinó las razones por las que sí se podía uno, pues, pedir la exclusión de la mesa electoral si le tocaba por cuestiones de vacaciones. Estuvimos hablando con Facua no hace mucho tiempo al respecto de la solicitud que, entre otras organizaciones de consumidores, le habían planteado a la Junta Electoral Central y como ya tenemos resolución, vamos a continuar y ver con esa solución que se ha dado desde la Junta Electoral para las personas que tengan pues las vacaciones cerradas desde la convocatoria de elecciones. Así que, David Cifredo, muy buenos días. Hola, buenos días, Natal. Bueno, no sé si las exigencias que planteaba ahí desde Facua, como decimos, y otras organizaciones de consumidores a la Junta Electoral Central se han visto satisfechas o no. Sí, bueno, lo que nosotros pedíamos es que dentro de las causas que eximieran la presencia de ciudadanos en las mesas electorales se incorporara el de la contratación de un viaje en una fecha que hay que recordar, bueno, pues, que son las fechas habituales en las cuales las personas pues dedican su tiempo a las vacaciones y, por lo tanto, han previsto el contratar un viaje para ello. En ese sentido, la Junta Electoral Central se ha dado respuesta a esta petición que hemos hecho desde Facua y ha incorporado dentro de los motivos para no anular, perdón, para evitar la presencia de una persona en la mesa electoral pues la contratación previa de un viaje como lo estamos señalando. Sí, hasta el 30, antes del 30 de mayo es la fecha, si cualquier ciudadano ha tenido contratado ese viaje, bien sea unos billetes o una reserva en hotel, pues puede justificarlo. En primer lugar, ¿cómo es el procedimiento? Es decir, ¿cómo podría justificarlo simplemente teniendo una copia del billete o habría que pedir algo para confirmarlo? En principio, lo que hay que dirigirse a la Junta Electoral de Zona, en este caso, aquella que le ha convocado para esa mesa y en esa Junta Electoral de Zona acreditar esta circunstancia. La acreditación puede ser el billete, el contrato de viaje, cualquier elemento que permita establecer esa relación de la persona convocada a la mesa con la contratación de ese viaje o de ese servicio. Aportando ese billete, aportando ese contrato, se podrá acreditar y por lo tanto la Junta Electoral con ese documento debería de eximir la presencia de esa persona en la mesa. Y hay una cuestión también que, claro, es antes del 30 de mayo porque se supone que a partir de ahí todos deberíamos saber que hay elecciones y deberíamos haber evitado cerrar ningún viaje, ¿no? Efectivamente, en principio con lo que la Junta Electoral va a establecer como elemento es la contratación previa a esa fecha de 30 de mayo. Lo que sí puede ocurrir es que personas que hayan contratado con posterioridad, porque evidentemente nosotros no sabemos si con posterioridad a la convocatoria de las elecciones nos van a llamar o no nos van a llamar para conformar una mesa. Si eso ha ocurrido, o sea, si con posterioridad a esa fecha de convocatoria nosotros hemos contratado un viaje, algún servicio para nuestras vacaciones y nos llevamos la sorpresa de que en ese impacto nos han convocado para una mesa, aquí nos vamos a encontrar con la dificultad de que la Junta Electoral entienda cómo eximente ese hecho, porque en este caso es claro que la fecha donde se va a plantear esa excepción es el 30 de mayo. ¿Qué puede hacer el usuario en esos casos? En esos casos lo que se tendrá es que dirigir a la empresa con la que hemos contratado ese servicio o hemos contratado ese viaje para trasladarle el concepto de causa de fuerza mayor para anular esa contratación. Nosotros entendemos que ese elemento, la convocatoria en este caso a participar en una mesa es un elemento de fuerza mayor y que por lo tanto esa circunstancia debe dar pie a la devolución íntegra de las cantidades aportadas por la persona en la contratación de un servicio o de un viaje combinado. Aquí hay que diferenciar esos elementos porque el viaje combinado quiere decir aquella contratación que habitualmente hacemos en agencias de viajes y que conlleva más de un servicio. Por ejemplo, hemos contratado el desplazamiento y hemos contratado el alojamiento. Eso ya se considera un viaje combinado y tiene una regulación específica. Para este caso debemos, ya digo, exigir y plantear la devolución íntegra por motivos de causa de fuerza mayor. En los casos que la contratación haya sido de servicios individualizados la diferencia es que tendremos que dirigirnos a todas y cada una de aquellas empresas con las que hayamos contratado. Si hemos contratado pues con un hotel individualizadamente y en paralelo hemos contratado el desplazamiento con una aerolínea o con un servicio de ferrocarril por poner ejemplo pues tendremos que dirigirnos a cada una de esas partes para solicitar la cancelación de ese servicio en particular de cada uno de esos servicios también alegando las causas de fuerza mayor. Aquí ya nos encontramos con que habrá que pelearlo porque pues será una situación en la cual las empresas pues podrán intentar negarse a ello. Pero bueno, en todo caso habrá que intentarlo y en estos casos aquellas personas que sean socias de Facua pues les recomendamos que acudan a nosotros para que nosotros en su nombre de presentación tramitemos las reclamaciones bien ante servicios de viajes combinados bien ante servicios individualizados con cualquier operador turístico para anular esos servicios argumentando ese elemento de causa de fuerza mayor. Es importante David porque claro no vamos a estar paralizados hasta la fecha entre el 24 y el 28 de junio cuando se realizan los sorteos. Claro, aquí hay que eso es, aquí en ese sentido hay que diferenciar dos posibilidades. Una, bueno pues que si hemos contratado con antelación a esa fecha con absoluta seguridad vamos a poder realizar ese viaje porque se tratará de dirigirnos a la Junta Electoral de Zona para que nos exima de la obligación por lo tanto nuestro viaje contratado con anterioridad al 30 de junio lo vamos a poder llevar a efecto puesto que la Junta tiene esas instrucciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no lo hemos hecho esa contratación con antelación aquí la Junta sí va a prevalecer en la obligación de participar en las mesas porque ya sabíamos de la convocatoria de las elecciones pero claro una cosa es que sepamos que eso convocan las elecciones y otra cosa es que finalmente nos llamen para una mesa bueno pues puede ocurrir que ante esa duda pues mucha gente porque si no nadie contrataría bien sería un desastre por lo tanto en ese escenario pues lo que cabría es que ante la convocatoria de una Junta Electoral de Zona y ante la negativa de la Junta Electoral de Zona de eximirnos de esa obligación pues tengamos que dirigirnos a la empresa organizadora bien sea un viaje combinado por la agencia de viajes y si son contrataciones individuales como hemos dicho antes pues dirigirnos a cada una de ellas para pedir la anulación la cancelación de ese contrato por la causa mayor que ha supuesto la convocatoria a estas personas para formar parte de una mesa electoral y en ese sentido intentar acreditar esa causa de fuerza mayor como elemento para anular el contrato y por la anulación del contrato siempre existe ese derecho pero en este caso que no nos penalicen de ninguna de las maneras y que la devolución sea íntegra de las cantidades contratadas David una cuestión que quería plantearte porque lo estuvimos hablando con Jesús Yesa vuestro compañero de Facua secretario de la asociación de la Federación de Asociaciones de Consumidores de Andalucía aquí en Cádiz y lo planteaba muy de cara y con la intención de proteger a lo mejor los intereses de personas que pudieran estar trabajando fuera que hayan emigrado de Cádiz y que estén trabajando en otras localidades dentro de España y que esa fecha la reservara para venir viajar y ver a la familia te planteo la situación yo no veo muy claro el hecho de que tú tuvieras previsto realizar venir a Cádiz por ejemplo desde Barcelona en tu vehículo y alojarte en casa ponte de tu familia de tus padres aquí en Cádiz ¿cómo demuestras que eso lo tenías previsto tú antes si no has comprado ni billete ni tampoco tienes un alojamiento reservado? Sí, bueno en estos casos el usuario tiene esa dificultad de acreditar ese elemento porque no ha hecho no ha supuesto una contratación aquí nos vamos a encontrar con la obligatoriedad en este caso de la asistencia a la mesa electoral ese es un elemento que la Junta Electoral va a intentar prevalecer nosotros en todo caso tendremos que poder acreditar en este caso pues tendríamos que decirle a la Junta Electoral de Zona ya no acudir con un contrato o con un billete con carácter previo sino simplemente alegar que nosotros teníamos ya previsto ese viaje un viaje familiar organizado y sobre el que existen excepciones ya establecidas en instrucciones anteriores de las juntas electorales ¿vale? en este caso lo que no nos podemos agarrar es a esta instrucción particular en la que se establece la figura del viaje del viaje vacacional y la contratación previa a ese viaje vacacional en este caso tendremos que alegar esa realidad esa vinculación familiar y el motivo de nuestro viaje y en este caso alegar ese elemento para tratar de evitar tratar de que esa circunstancia sirva de cimente ante la Junta Electoral de Zona pero ya no estamos hablando de las relaciones con las empresas con las que contratamos sino de relaciones con la Junta Electoral de Zona y nos encontraremos con disposiciones en la Junta Electoral que entiendan el elemento y disposiciones en las que no lo entiendan pero en todo caso siempre va a caber la posibilidad de que el usuario solicite a la Junta Electoral de Zona esa posibilidad de eximir de la presencia en esa convocatoria de elecciones por esa circunstancia familiar sobrevenida o no sobrevenida sino prevista en este caso por nuestra realidad personal Sí, y además te cito a la frase que una que lo que hemos estado hablando del principio que se haya contratado previo al 30 de mayo esas vacaciones o reservas de hotel o billetes de transporte la otra es que la cancelación de dichas vacaciones suponga un perjuicio económico o un trastorno grave al solicitante a ver si es el único momento en el que ve a su familia en el año porque vive fuera y solo tiene este espacio de tiempo para venir y verla ¿puede ser valorado como trastorno grave al solicitante? Claro nosotros yo particularmente pudiera entender que sí pero ya estamos hablando de que es algo interpretativo y sobre todo que supera lo que es el ámbito del derecho al consumidor estamos hablando de una circunstancia vinculada a la obligación que tenemos todos los ciudadanos de colaborar en un proceso electoral en este caso como participante de una mesa electoral como presidente o como vocal ante esa situación en ese escenario bueno pues tengo quizás la falta de conocimiento o la falta de seguridad de darte una respuesta o dar una respuesta a quien se encuentre en esas circunstancias pero en todo caso podemos interpretar que sí podemos entender que es un hecho que evidentemente pues supone una agravante supone una circunstancia de difícil solución para estas personas que viven habitualmente fuera y que quieren en este periodo acudir a ver a sus familiares ya digo que incluso independientemente de este escenario en donde se convoca en elecciones en el periodo vacacional en otros momentos en otras fechas en las que se han convocado criterios como este en algunos casos han sido atendidos por las juntas electorales por lo tanto pues sería un elemento a tratar de buscar por parte de esa persona y aquí la cuestión es poder acreditar esos escenarios esas circunstancias en las que nos encontramos ¿no? de esa digamos esa esa vivencia fuera de nuestro de nuestra vivienda familiar y que en este caso pues acudimos a nuestra casa no tanto de vacaciones sino en este caso como una realidad familiar y personal ¿no? y que pueda servir de criterio también de excepción pero ya digo que eso escapa un poco del ámbito de protección al consumidor y en todo caso por la recomendación a los usuarios que se encuentran a las personas que se encuentran en esas circunstancias acudan a las juntas electorales de zona y soliciten expresamente esa excepción por ese motivo que estamos planteando Bueno pues David Cifredo muchas gracias por atendernos esta mañana a la llamada de ángulo abierto Muchas gracias a vosotros Bueno pues vamos a cerrar ángulo abierto de hoy primer día de la semana lunes pero le dejamos en las manos de la compañera Marta Tocón del compañero Juan Muñoz asomados al mirador mañana le esperamos a partir de las 9 y media hasta mañana a partir de las 9 y media a partir de las 9 y media a partir de las 9 y media